Música Bueno, pues los orígenes de Marina se remontan a 1979 cuando terminados los estudios de decoración mi padre, Francis, decide abrir una tienda de cocinas en la calle Arcilla, en el centro de Bilbao. Entonces a partir de ese momento empieza a buscar los mejores proveedores de cocinas a nivel mundial. Es ahí donde encuentra la marca Leitsch, en Alemania se conoce como Leitsch, y bueno, es donde empieza su andadura dentro del mundo de las cocinas. Digamos que esas barreras tradicionales que existían en los espacios que eran considerados de ocio y de trabajo han desaparecido. La cocina claramente ha dejado de ser un espacio de trabajo para convertirse no solo en un espacio de ocio, sino también en el corazón de la casa. Sí, ya había un arquitecto de Corbusier que entonces decía que la vivienda, el hogar, era una máquina de vivir. Y nosotros podemos añadir que entonces el motor es la cocina. Y por otro lado, en trabajar en ese diseño atemporal. Si hay algo que ha cambiado la pandemia, además de que por fin se le ha dado el valor al hogar que nosotros consideramos que debe tener, es que el hogar se ha considerado un refugio, pero un refugio en el que tiene que haber ocio y confort. Entonces eso produce cambios muy profundos dentro de la decoración. Estamos trabajando también en una segunda línea de trabajo, que es trabajar en la temporalidad de nuestros proyectos. Entonces, con la pandemia ha habido cambios profundos dentro de la decoración, en los que el hogar ha cogido muchísimo más valor como refugio. Refugio de ocio y refugio de confort. Entonces, la gente busca tener dentro de casa también la tranquilidad. Entonces, a nivel diseño, estamos trabajando con una especie de minimalismo cálido, en el que se produce una calma de los sentidos, en la que los ambientes son sosegados, espaciosos, y de tal manera que podamos disfrutar lo máximo posible de estar en calma en casa con familias y amigos. A mí siempre me ha gustado dibujar, crear, proyectar. Eso es lo que me motiva en este negocio. Los detalles son todo dentro de una decoración bien hecha. Los detalles en un proyecto de interiorismo lo son todo. Nosotros, no solo los detalles en nuestro trabajo, sino los detalles que también tienen ciertos fabricantes son vitales. En el caso de Cácaro, lo utilizamos muchísimo para poder hacer espacios multidisciplinares, que es algo que también se ha agravado con el tema de la pandemia. De repente hemos visto que los espacios no son espacios en sí mismos, sino que tienen diferentes usos. Y para todo eso, encontrar fabricantes en los que te permiten trabajar de manera transversal es muy importante. Cácaro para eso es la llave para liberarte y poder trabajar proyectos con muchísima flexibilidad. Para mí la esencia de nuestro trabajo es crear atmósferas únicas y clientes satisfechos que puedan disfrutar de ellas.